Hola, soy Lara Caballero Freyer y les voy a presentar la defensa de mi trabajo final de máster en traducción especializada. Hoy en día es posible el procesamiento de un corpus representativo y su representación en base de datos terminológicos mediante operaciones asistidas por ordenador. Este trabajo final de máster explica y describe en detalle una propuesta de creación de base de datos terminológicos especializada del Eurocódigo 7, inglés-español, en el formato de intercambio de datos terminológicos mediante el uso de la tecnología. ¿Qué mayor motivación que poder aportar una propuesta de creación de uno de los recursos más valiosos con el que un traductor puede contar en sus proyectos? Aunque trata un subámbito específico como es la geotecnia, la propuesta que ofrece es aplicable y válida para cualquier otro ámbito especializado. Tiene como objetivo servir de ayuda al profesional que aún no dispone de experiencia en la elaboración de este tipo de recursos de traducción, así como servir de inspiración, aunque tenga esa experiencia, para poder incrementar su productividad con la utilización de las herramientas y metodologías propuestas. En una fase preliminar se busca la documentación necesaria para crear el corpus representativo y los glosarios más relevantes para crear un glosario de referencia. El corpus representativo va a estar formado por tres partes del Eurocódigo 7, en inglés y en español. En cuanto al glosario de referencia, tras una búsqueda exhaustiva se ha hecho una selección de los que son más relevantes. En primer lugar, se ha seleccionado el informe preparado por el Comité ASI 116, que constituye un glosario para la tecnología del cemento y el hormigón. Por otro lado, el diccionario técnico vial de la Asociación Técnica de Carreteras. Y en último lugar, dos diccionarios extraídos de la IATE, el que corresponde al transporte terrestre y otro que corresponde a las obras públicas y a las obras de edificación. Todos estos diccionarios han sido seleccionados porque tienen en común terminología que también se emplea en contextos geotécnicos. Algunos recursos materiales están disponibles como formato de documento portátil, otros como archivo de texto directamente y otros, sin embargo, se pueden leer directamente en su sitio web. Para la documentación que está disponible en formato de documento portátil, se propone utilizar un conversor en línea que se llama Convert PDF to Word.net y así poder pasar de PDF a TXT. Una vez se dispone de toda la documentación como archivo de texto, se propone el uso del editor de textos Notepad++ para poder así retocarlos, borrando los saltos de línea en cada línea, excepto los saltos de párrafo, y borrando las cabeceras y los pies de página. Una buena ejecución de esta fase es muy importante porque así es posible obtener mejores resultados en fases posteriores. Puede ocurrir que en ocasiones el conversor no sea capaz de convertir todo el contenido del documento a texto, así que siempre supone una ventaja disponer de la documentación directamente como archivo de texto, o incluso que sea posible la lectura en un sitio web. Si está disponible en la web, pues se puede hacer clic sobre cada contenido, copiar y después pegar la documentación en un archivo de texto, y así no tener que retocarlo después. Una vez están limpios los documentos TXT, se unen todas las partes de la normativa, una detrás de otra, tanto para el inglés como para el español, se segmentan y se alinean con la ayuda del programa de alineación automática LF-Aligner, para así obtener un corpus paralelo en formato de intercambio de memorias de traducción. En cuanto a los glosarios extraídos de la IATE, se convierten de TBX a TXT mediante el programa de gestión terminológica y control de calidad APSIG XBENCH. Para crear este glosario de referencia, se unen los cuatro glosarios seleccionados, convertidos a archivos de texto y retocados, unos detrás de otros. Para la búsqueda de candidatos a términos, se utiliza TBX Tools, una herramienta que se puede ejecutar en cualquier sistema operativo que tenga un intérprete de Python instalado, y que utiliza el sistema de gestión de bases de datos relacional SQLite, compatible con ACID. Consta de una serie de programas que se guardan en un directorio del equipo y se ejecutan mediante símbolo del sistema, para obtener así listas de candidatos a término. La terminología se extrae de forma automática con tres tareas distintas. En primer lugar, la extracción estadística. Le sigue una extracción lingüística y para terminar, una detección en corpus paralelo. La extracción automática de terminología mediante una estrategia estadística se realiza con la ayuda de una lista de palabras vacías en inglés como filtro. Se guarda en un directorio del equipo el programa principal TBX Tools, la lista de palabras vacías en inglés, los dos archivos de texto plano que constituyen el corpus del Eurocódigo 7 y el programa que extrae términos en inglés. Al ejecutar en símbolo del sistema, el programa Statistic One, se extraen 971 candidatos a término en inglés, que van a estar enumerados en orden decreciente según la frecuencia con la que aparezcan en el Eurocódigo 7 y con el número de repeticiones delante de cada uno de los candidatos. La extracción automática de terminología mediante una estrategia lingüística se realiza en varias fases. En primer lugar, se etiqueta el texto del corpus de todo el Eurocódigo 7 con el programa Etiquetage. Se guarda en otro directorio del equipo distinto del anterior el programa principal TBX Tools, los dos archivos de texto plano que constituyen el corpus del Eurocódigo 7 y el programa que hace de etiquetador. Este etiquetador crea un proyecto con el corpus del Eurocódigo 7, un proyecto que tiene, que se designa con el nombre Project Linguistic, que es de SQLite. Lo etiqueta y queda en el proyecto de TBX Tools. Para extraer términos con el patrón lingüístico, se guardan el patrón lingüístico junto con el programa Linguistic Extract dentro del directorio. Y una vez se ejecuta este programa en el símbolo del sistema, se extraen mil candidatos a término en inglés, también enumerados en orden decreciente según la frecuencia con la que aparecen en el Eurocódigo 7, y así mismo también con el número de repeticiones delante de cada candidato. Ahora, se guarda en un directorio copia del anterior para que no se sobrescriban los datos nuevos de extracción de candidatos y se guardan en este directorio el glosario de referencia creado y el programa Learn Patterns. Que este programa lo que hace es que mira en el corpus, si en el corpus etiquetado hay alguno de los términos de la lista y si es que sí, pues aprende el patrón. Finalmente, se realiza una extracción lingüística con los patrones aprendidos, para lo cual se guarda en el directorio el programa Linguistic Extract, esta vez ligeramente modificado, ahora es capaz de cargar de nuevo el glosario inglés modificado y si algún candidato coincide, lo marca con un asterisco delante. Se ejecuta en símbolo del sistema este programa y se extraen 2.128 candidatos al término, de los cuales esta vez van a haber 167 que aparecen marcados con ese asterisco. Se revisan los primeros 1.000 candidatos desmarcando aquellos que no son términos especializados, sobre proyectos geotécnicos y marcando los que sí lo son con la marca asterisco delante de cada uno de los candidatos. Se desmarcan los siguientes candidatos. To check, water content, base area, to take, construction process, construction, materials, pie foundations y algunos más. Todos ellos, pues por eso, porque no se consideran solamente sobre proyectos geotécnicos de forma específica, sino son más generales de la ingeniería civil. De la misma forma, se marcan algunos candidatos más y algunos de ellos son sharing resistance o ground conditions. Se guarda en un directorio del equipo la lista modificada de candidatos a término o marcados, los dos archivos de texto plano que constituyen el corpus del Eurocódigo 7, dos listas de palabras vacías, una para el inglés y otra para el español, el programa principal, TVX Tools, que tiene implementada la búsqueda de corpus paralelo, y el programa que busca el equivalente a cada término de la lista, un programa que se llama TontOne. Una vez ejecuta este programa TontOne, en símbolo del sistema, aparece en pantalla y también dentro de este directorio una lista con todos los candidatos a término con su traducción más probable al lado. Delimitados estos mediante tabulador y seguido de hasta 10 traducciones alternativas separadas estas por dos puntos. Se comprueba la traducción de cada candidato de la lista poniendo la traducción correcta en el segundo campo, en caso de que no sea la correcta. Se ha sustituido el plural por el singular, se han quitado algunos candidatos, como por ejemplo, General Arrangement, Time Period, Crocs Sessionals, por eso por no considerarse específicos únicamente de los proyectos de técnico. También se han añadido candidatos que ya aparecían en la lista, pero sin la marca del asterisco delante, por ejemplo, Filter Tip, Galvanic Cell, o por ejemplo, Open System. Finalmente, se obtienen los valores que van a formar parte de la base de datos terminológicos. Se copian los candidatos con su equivalente en una hoja de cálculo de OpenOffice Calc y se guarda como archivo de valores separados por comas. Y mediante la herramienta Anchovy de Max Programs, se convierte a Gloss ML para poder exportarlo después al formato de intercambio de datos terminológicos. En inglés, Term-Based Exchange, o también conocido por sus siglas, TVX. TVX, un formato estándar de código abierto para datos terminológicos basado en XML que facilita el intercambio y encima también basado en normativas ISO. Se comprueba la funcionalidad del archivo TVX creando un proyecto en Omega T cargando el archivo de texto del Eurocódigo 7 en inglés y una vez cargado el archivo se puede comprobar que cuando se va a traducir un segmento que contiene un término que pertenece a esa base de datos pues aparece la propuesta en la ventana Glossary de este programa. En este ejemplo, Grain Size Distribution. Se ha obtenido una base de datos de 251 términos especializados del Eurocódigo 7, inglés-español y como archivo TVX que funciona correctamente y está lista para utilizar como recurso de traducción. Todas las herramientas que se han utilizado facilitan notablemente las distintas tareas de manera sencilla y eficaz. Su uso es intuitivo y son de libre acceso. Es una gran ventaja que herramientas como TVX Tools existan para facilitar la tarea del profesional que necesita crear un recurso tan valioso como es la base de datos terminológicos. Hasta aquí la presentación de mi trabajo académico. Espero que les haya resultado interesante mi propuesta de creación de base de datos terminológicos. Y quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que se considera oportuno. Muchas gracias.